Amables teléfonos, Bienvenidos al programa institucional del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, Mi Vivienda, hoy con la propia ministra de esta cartera que nos va a hablar sobre los diferentes temas que se manejan desde este despacho en beneficio de millares de colombianos. Ministra, bienvenida a Mi Vivienda. Muchísimas gracias Darío. Vamos a hablar de varios temas, ministra, acaba de pasar o estamos pasando la Semana Santa, el tema de fenómeno de la niña, sigue lloviendo en todo el país, ¿cuál ha sido el trabajo que ustedes han adelantado, ministra, para atender a los damnificados del fenómeno de la niña 2010-2011? Efectivamente Darío, se hace evidente la necesidad de continuar el trabajo hacia la reubicación de miles de familias colombianas. El balance a la fecha es un avance positivo, por supuesto no satisfactorio del todo porque la tarea es inmensa. Hemos logrado reubicar más de 3.334 familias y en este momento tenemos en construcción un poco más de 10.000 viviendas para igual número de familias que o se encuentran en zonas de alto riesgo o deben ser reubicadas porque fueron damnificadas por el fenómeno de la niña de finales del 2010 y que efectivamente se encuentran en este momento en una situación de vulnerabilidad. De manera que estamos continuando nuestro trabajo, enfocando grandes recursos de la mano del Fondo de Adaptación que tiene unos instrumentos jurídicos para actuar de manera muy ágil, estamos dándole respuesta a diferentes zonas del país sobre todo a las que más han sufrido en la costa atlántica y en el centro del país. Ministra Gramalote, ¿qué ha pasado con esa reconstrucción? Ministra, usted tuvo la primera parte pero muchos colombianos quedaron allí. ¿Piensan que usted continúa al frente de la labor de la refundación de Gramalote en que va ese tema? En este tema nosotros tuvimos a nuestro cargo el Ministerio de Vivienda, fue supervisor de un contrato con Servivienda que es una muy importante fundación de la Compañía de Jesús para hacer un prediagnóstico de la situación de Gramalote. Yo diría que lo más importante de ese trabajo fueron dos cosas a destacar. Primero, el acompañamiento a una comunidad que quedó completamente desprotegida y sin tierras. Y segundo, la selección de unos predios que podrían ser aptos para la eventual reubicación del municipio. En este momento, Colombia Humanitaria como un todo y nosotros como Ministerio de Vivienda estamos evaluando en detalle los resultados de ese trabajo. Una vez terminemos la evaluación, que esperamos hacerlo definitivamente en este mes, estamos esperando sentarnos con el Fondo de Adaptación, quien va a tener la batuta en esta tarea para tomar las decisiones. Este es un proceso y un proyecto muy costoso. Muy seguramente lo que se va a decidir de la mano de la región es que se haga un proyecto en fases, donde se le dé primero el bienestar a las familias y luego se viene optimizando el resto de la intervención. Pero este proceso va hacia adelante, una solución para las familias de Gramalote, de la mano el Ministerio de Vivienda, el Fondo de Adaptación y seguramente muchos otros ministerios que van a tener que tener algo para decir y para trabajar en este gran propósito del Gobierno Nacional. Ministra, otra población es en Cundinamarca, Útica. ¿Qué ha pasado con esa población? Estamos tocando los dos temas más ángidos que tenemos y las dos afectaciones, yo diría, más graves del fenómeno de la niña de finales del 2010. En el caso de Útica nos pasa algo similar a lo de Gramalote, condiciones distintas, pero similar en el sentido que es muy difícil identificar un suelo apto para la reubicación de parte o de la totalidad del municipio. El diagnóstico que se ha hecho acá, y en esto ha llevado la palabra el señor Gobernador de Cundinamarca, el doctor Cruz, es que efectivamente no podríamos mantener el asentamiento donde está porque hay unas fallas muy estructurales en los suelos que por supuesto que fueron unas fallas que se hicieron más evidentes y más graves con el exceso de lluvias. En este momento mantiene en Geominas un trabajo muy juicioso, el nuevo Servicio Geológico Nacional mantiene una tarea muy juiciosa en la selección de los predios y repito, el Gobernador de Cundinamarca lleva el liderazgo y nosotros como Ministerio de Vivienda lo que hemos garantizado, que fue lo que el Presidente anunció, es que en el momento en que se tenga un suelo y un proyecto y nosotros acompañamos la elaboración de ese gran proyecto, el Ministerio de Vivienda está totalmente listo a cofinanciar y a financiar en una muy buena parte la reconstrucción del municipio. Ministra Beatriz Uribe Botero, ¿sigue lloviendo en todo el país? ¿El Ministerio tiene presupuesto para seguir atendiendo a los damnificados por el invierno? Definitivamente sí, en lo que a nosotros nos compete. ¿Qué nos compete? Básicamente la reubicación de las familias, los temas de arrendamiento o albergues son temas que se atienden a través de Colombia Humanitaria o a través de la nueva Dirección General del Riesgo. Nosotros estamos concentrados en la reubicación de familias y estamos concentrados también de manera muy importante en acompañar a las entidades territoriales con asistencia técnica en los planes de contingencia en caso de que los sistemas de acueducto colapsen o por supuesto con la reconstrucción de esos sistemas. A eso estamos dedicados y el Fondo de Calamidad nos aprobó una suma cercana a los 250 mil millones de pesos. El balance que hemos hecho hace un par de semanas daríos que tendríamos el 80% en ejecución o completamente ejecutados. Los balances en varias zonas del país son muy alentadores. Yo diría que lo que más nos preocupa es la ejecución de los recursos en cabeza de la empresa de acueducto de Bogotá, unos recursos que se iban a ejecutar en Cundinamarca. Pero aquí en particular entiendo que hay unos problemas jurídicos, de adquisición de predios y otros y estamos seguros que contamos con la capacidad y con la voluntad de la empresa de acueducto para sacar adelante estas inversiones de manera pronta. Lo cierto del caso, Ministra, es que se ha venido trabajando en la reconstrucción de acueductos, alcantarillados, bocatomas, en redireccionar quebradas y ríos que se han desviado para evitar que sea mayor el impacto de esta ola invernal. Definitivamente sí. Yo creo que el Ministerio de Medio Ambiente en esto está haciendo una tarea muy seria. El fenómeno de la niña nos puso en evidencia no solamente la necesidad de tomar decisiones de protección de cuencas, tomar decisiones de reforestación, protección de taludes y otros, sino también, por supuesto, en la calidad del ordenamiento territorial. Y en eso estamos trabajando. ¿Cuál es el suelo que usted como alcalde o como Consejo Municipal planifica? ¿Corresponde o no permitir asentamientos en zonas de alto riesgo? Claramente la respuesta es no. Entonces creo que se ha hecho un trabajo no solamente efectivo en resultados, sino un trabajo estratégico en dos caminos, en atender a la población, buscar una solución definitiva, pero en aprender también a planear bien el territorio, que es lo que Colombia debe seguir haciendo en el corto y en el largo plazo. Muy bien, estamos con la Ministra Beatriz Uribe Botero, Ministra de Viviendas y Territorio, en esta conclusión de Semana Santa, hablando y reflexionando sobre los temas que interesan a los colombianos en materia de vivienda, agua potable y aseo. Una pausa y ya vamos a hablar del Fondo Nacional del Ahorro, la entrega de casas y cómo avanza la locomotora por todo el país. Ya volvemos. Muy bien, continuamos con este especial de Mi Vivienda, programa periodístico del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. Le recordamos que todos los martes estamos en radio a través de la red de emisoras del Ejército Nacional, martes 8 y 39 desde Bogotá 93.4, para todo el país con estos temas muy importantes de vivienda, agua potable y saneamiento básico. Ministra, vamos a hablar ahora de la entrega de casas, la hemos visto muy activa entregando casas en el Valle del Cauca, en Cali, pues por supuesto, la hemos visto en la costa, en muchas partes. ¿Cómo va esa entrega? Hemos logrado la culminación de un número muy importante de obras y en nuestra gran meta del millón tuvimos un muy buen cierre en el 2011 con 197 mil viviendas iniciadas que se van a comenzar a entregar a partir de los siguientes meses. Efectivamente, hemos entregado viviendas en muchos departamentos del país, de la mano de alcaldes y gobernadores, viviendas prioritarias en su totalidad, es decir, aquellas que le llegan a las familias de menores ingresos, bien sean familias afiliadas a las cajas de compensación o no. También hemos entregado viviendas con la Caja Promotora de Vivienda Militar, hemos entregado con el Fondo Nacional del Ahorro, en aquellas familias que han logrado tener un ahorro gracias a la gran locomotora, diría yo, que es el Fondo Nacional del Ahorro. De manera que entregar es una satisfacción, es un placer, pero solamente hemos logrado entregar una porción de todo lo que se viene entregando y terminando en el país en los últimos meses y durante este periodo de gobierno. Usted lo ha dicho, Ministra, son viviendas de interés prioritario, viviendas de interés social que no pasan de los 72 millones de pesos. Ese es el foco de la locomotora, realmente los más pobres. Todos los recursos del gobierno nacional van hacia subsidiar estas familias. Hemos subsidiado un poco más de 140 mil familias de manera directa. Allí, por supuesto, tenemos prioridades, las familias en situación de desplazamiento, las familias damnificadas por el fenómeno de la niña o fenómenos climáticos o aquellas que se encuentran en alto riesgo, además de familias en extrema pobreza. La prioridad de este gobierno está en las familias más pobres, yo diría que en todos sus programas, en particular en vivienda y en agua potable, se nos ha indicado claramente desde el plan de desarrollo, por supuesto, las reuniones con el señor presidente, siempre, siempre tratar de llegar a las familias más pobres del país. Ministra, definitivamente ese es un núcleo que no tiene para hacer cierre financiero, no tiene cómo poder aportar siquiera un peso para lograr su vivienda. Es allí donde le toca al gobierno nacional y las entidades territoriales dar prácticamente todos los recursos. El tema del cierre financiero ya pasó a la historia para nosotros en este gobierno. Estamos entregándole la totalidad de la vivienda a las familias más pobres, expedimos un decreto, el gobierno expedió un decreto que nos permite subsidiar la totalidad del valor de la vivienda para familias muy vulnerables, sobre todo aquellas afectadas por el invierno que lo perdieron absolutamente todo. Y en familias en situación de desplazamiento hemos incrementado los subsidios de manera que se complementa el subsidio tradicional con un nuevo subsidio que va a la oferta, es decir, a la construcción de vivienda, de manera que al hogar no le estamos entregando subsidios, le estamos entregando una solución de vivienda y eso es lo que necesitan los colombianos pobres. Otro segmento de esta población muy necesitada, ministra, es la población en situación de desplazamiento. Usted le pegó un tirón de orejas a los alcaldes que no colaboran presentando proyectos para este tipo de personas. ¿Eso ha mejorado? ¿Cómo sigue? Más que un jalón de orejas, Darío, es que seamos conscientes todos que esta tarea unidos se debe hacer para llegar a un resultado concreto y a un resultado real. Nosotros en Bogotá no expedimos licencias de construcción, no proveemos servicios de acueducto o de alcantarillado, no tenemos posibilidades de tener suelo o de conseguir suelo de manera fácil en un municipio. De manera que un llamado con todo el cariño, el alcalde de Onda, por ejemplo, tenemos reservados los recursos para un gran proyecto, no han podido encontrar un suelo, tenemos que mirar qué vamos a hacer con ese caso y así nos pasa con muchas otras situaciones. Para el invierno, para la población desplazada, para todos los grupos vulnerables a quienes nosotros atendemos de manera permanente, el llamado a las entidades territoriales es muy respetuoso, es usted necesita y quiere recursos para construcción de vivienda nueva, pónganos el lote, trate de ponernos los servicios públicos y el gobierno nacional, por supuesto, cofinancia en una proporción muy importante o en el total del valor de la vivienda a las familias que lo necesitan. Ministra, ¿los alcaldes y gobernadores están juiciosos presentando proyectos para todo tipo de vivienda o comenzaron en frío? Darío, yo siento un gran entusiasmo en esta nueva generación de alcaldes y gobernadores y yo puedo decirle que yo fui viceministra hace 8 o 9 años y nunca había visto alcaldes hablar de las cifras y de los programas que están hablando en este momento. Se sienta usted con el Cesar, con el alcalde de Valledupar y el gobernador del Cesar y dicen 25 mil viviendas, hace usted lo mismo en el Magdalena y oye cifras similares, el alcalde Petro ha dicho 18 mil viviendas prioritarias al año, eso nos hace cerca de 80 mil en los 4 años de gobierno del alcalde, de manera que estamos viendo unas cifras muy importantes y hemos visto también que este tema ha entrado en el corazón de los mandatarios colombianos. Además, ministra, usted se apoya mucho en FINDETER y hemos visto a estos funcionarios con los de vivienda en todo el país haciendo talleres y diciéndoles hay asistencia técnica gratuita desde que se plantea el proyecto hasta que es elegible para garantizar los recursos, ministra. FINDETER está apoyándonos en que se genere oferta para que no se queden los hogares colombianos con los recursos listos para comprar una vivienda y no la encuentran en el PASO, en el Cesar o en cualquier departamento de la costa del centro del sur del país, queremos familias con subsidios y con viviendas y FINDETER ha hecho una gran tarea con un inventario ya que alcanza las 180 mil viviendas prioritarias en todo el país. Buena parte de ellas ya están elegibles, es decir, cumplen con todos los requisitos y están siendo financiadas de la mano de gobernadores y alcaldes por el gobierno nacional. El Fondo Nacional del Ahorro definitivamente es un vagón muy importante esta locomotora, ministra. Yo diría que el más, el fondo nos está abriendo toda serie de oportunidades y de servicios y está tomando una cantidad de decisiones que nos están ampliando la posibilidad de que las familias pobres accedan a un crédito. Las familias más pobres del país son por lo general las más juiciosas en los pagos de los créditos y exceptuando un grupo muy, muy, muy vulnerable de extrema pobreza, hay unas familias que están pagando arrendamientos hoy de 250, 300 mil pesos en unos inquilinatos o en unos sitios que realmente no son apropiados. Estamos invitando a estas familias a que adquieran un crédito con el Fondo Nacional del Ahorro a largo plazo con las tasas más competitivas del mercado para que puedan tener el sueño de todos los colombianos y yo diría de millones de seres humanos y es tener una vivienda propia. Además el complemento, el incentivo para que ahorren los colombianos, los informales sobre todo, les dan el crédito y el ministerio también tiene un subsidio complementario para garantizar que la persona no se quede solo con el crédito sino pueda efectivamente comprar su apartamento, su casa. Es una medida de este gobierno, una medida muy efectiva, así funciona para las familias pobres, ahorradoras que con juicio lo han podido hacer, obtienen un subsidio complementario. Estamos muy seguros que vamos a llegar a nuestra meta con todos los instrumentos, las cajas de compensación familiar, el Banco Agrario, el Fondo Nacional del Ahorro, el FINDETER, nosotros, la caja de vivienda militar y por supuesto seguir adelante también con un tema muy importante que también tiene que ver con vivienda y son los procesos de titulación de predios fiscales donde ya hemos avanzado en nuestra meta de manera importante. Pues justamente ese era el siguiente tema, ministra, y es que vemos también muy entusiasmada la gente en el paso cesárea y en muchas otras partes, personas que llevaban 20 o 30 años viviendo en predios que son del Estado, no tenían un título de propiedad y el ministerio lideró este proceso con alcaldías y con superintendencia para que finalmente la persona pueda tener un título. Eso también es una redención inmensa para muchas familias del país. Hemos logrado depurar un poco más de 40 mil predios y entregar títulos a más de 15 mil familias donde se puede entregar título. Si por ejemplo el predio está en una zona de alto riesgo, lo depuramos, informamos a la oficina de registro para que afecte el inmueble, allí no podemos entregar el título porque la ley no lo permite. Pero repito, este indicador es un indicador que le sirve a la familia, le da un patrimonio, le permite endeudarse, pero además incorpora el inmueble en la economía del municipio. En el momento en que el inmueble existe con un título de propiedad, en debida forma, ese inmueble o su propietario tienen claro que participar en la economía de la ciudad a través de los impuestos como el impuesto previal. Y en esa meta se ha avanzado mucho, ya creo que se pasó del 50%, ministra. Sí, ya pasamos la mitad de la meta. Yo creo que somos capaces de hacer más de lo que habíamos previsto. Creo que habíamos previsto un poco más de 90 mil títulos. Estamos seguros que vamos a superarlo. Muy bien, estamos en este especial, cerrando Semana Santa, con la ministra de Vivienda, Ciudad y Territorio, Beatriz Uribe Botero, sobre muchos temas que interesan a colombianos, tanto los que tienen casa como los que tienen ese anhelo, ese sueño, por tener su vivienda propia. Hemos hablado del Fondo de Ahorro, del FINDETER, hemos hablado de alcaldes y gobernadores y el trabajo en equipo que hacen con este ministerio. Y en fin, ya saben ustedes que también pueden ahondar sobre estos temas a través de las redes sociales, Facebook, Twitter y YouTube. Ahí aparecen las direcciones y ustedes nos pueden contactar para que profundicen, repito, sobre estos temas. Una nueva pausa y ya regresamos con ustedes. Muy bien, llegamos a la última parte de esta entrevista con la ministra de Vivienda, Ciudad y Territorio, cerrando esta Semana Santa y mirando en perspectiva los temas que vienen para esta locomotora de vivienda. ¿Tuvo tiempo de ir a una iglesia y de reflexionar, ministra? Sí, sí, definitivamente sí, yo tengo mis iglesias preferidas y tengo también pues una devoción a ciertos lugares y por supuesto que lo hice y por supuesto siempre pidiendo para que el bienestar de los colombianos, pero sobre todo que nosotros en el gobierno podamos lograr estas metas que son tan importantes en generación de empleo y en alivio a la pobreza. Y es que un millón de viviendas se requiere el concurso realmente de mucha fuerza, ministra, alcaldes, gobernaciones, también de cajas de compensación, gobiernos locales, nacional, en fin, esto es un trabajo enorme lo que usted tiene a su cargo, ministra. Los resultados están ahí, no hay la menor forma de discutirlos. En Agua Potable, por ejemplo, ya tenemos más de 800 mil nuevos suscriptores al servicio de Agua Potable de acuerdo con la información de la Superintendencia de Servicios Públicos y en Alcantarillado una cifra similar. De manera que vamos avanzando, mostrándole resultados al país, pero como usted anota, esta es una tarea realmente enorme que solamente se logran sus resultados positivos en la medida en que trabajemos de la mano alcaldías, gobernaciones y el gobierno nacional. Ministra, la vimos a usted en Quibdó, allí en el Acuerdo para la Prosperidad número 67, con un acuerdo muy importante con la alcaldesa Zulia María Mena, y es que al 2014 Quibdó va a tener Agua Potable 24 horas. Esto no es carreta, esto es, ministra, es una realidad, según las inversiones que ustedes están haciendo y con la proyección que se tiene del ministerio. Es totalmente viable, es totalmente viable. Este esfuerzo es un esfuerzo que se comenzó en el gobierno anterior y que hemos logrado consolidar. En este gobierno hemos logrado incluso pasar de coberturas muy tímidas del 20% ya pasando al 30%, pero en el corto plazo vamos a pasar al 68% con recursos que ya están totalmente aprobados. Allá tenemos un gran gestor, una gran empresa que es EPM, que nos está apoyando, y que la alcaldía de Quibdó tiene, por supuesto, la intención de continuar trabajando con ellos. Nos están presentando unos nuevos proyectos, nos seguirán presentando otros, tendríamos ahí que buscar recursos por cerca de 180 mil millones de pesos, pero estamos muy seguros con el nuevo sistema de regalías que la gobernación del Chocó, la alcaldía de Quibdó, los parlamentarios de la región, nos van a ayudar para que, por primera vez en la historia, la ciudad de Quibdó, que es una ciudad tan importante, tenga agua potable 24 horas al día para toda la población. Ministra, vamos a cerrar este programa de Mi Vivienda en el día de hoy hablando del premio al buen pagador o el subsidio a la tasa de interés. Nos llegan muchos correos al correo institucional de Mi Vivienda preguntando cuándo vuelve este subsidio, qué va a pasar, lo han quitado, hasta qué tope. ¿Qué va a pasar con ese premio, Ministra? Este es uno de los programas más importantes del Gobierno Nacional y así lo ha reconocido el Gobierno. Los recursos, nosotros logramos ampliar la cobertura en cerca de 30 mil familias y ahora nos proponemos de la mano del Ministerio de Hacienda ampliarlo a 135 mil nuevas familias. ¿En qué consiste eso? De los puntos que le cobra a usted el Banco o el Fondo Nacional del Ahorro, el Gobierno Nacional subsidia unos puntos. ¿Cuál es nuestra decisión? Vamos adelante con esto. De la mano de Hacienda tenemos que hacer una serie de pasos, digamos, necesarios que nos obliga la ley y la normatividad. Un documento COMPES para declarar esto como una inversión estratégica que nos permita obtener vigencias futuras en periodos que excedan el periodo del presidente Santos y otra serie de decretos y decisiones para consolidar esta gran apuesta. 135 mil familias que del 2012 al 2021 tendrían unas coberturas que le costarían al Gobierno cerca de 1.4 billones de pesos. Sin duda, una inversión rentable. Y claro que nosotros, por supuesto, que estamos esperanzados porque lo que queremos hacer es focalizar la totalidad de este esfuerzo en vivienda de interés social. ¿Eso será en este semestre, Ministra? Definitivamente sí. Yo espero no equivocarme, pero los diálogos con el Ministerio de Hacienda van muy bien, van muy bien. Ellos están realmente buscando en todos los rincones los recursos para apoyarnos en la financiación de estas familias a lo largo de lo que queda del periodo del presidente Juan Manuel Sánchez. Y es como dice el Ministro de Hacienda, más mermelada para esa tostada también de los que compran vivienda. Ah, no, definitivamente, definitivamente. Y aquí lo que pretendemos, repito, es abaratarle la cuota a la familia de manera que la familia pueda comprar y pueda comprar tranquila. Que sepa que esta deuda, 15, 20 o 20 años, le queda en pesos, a tasa fija, si eso es lo que le da tranquilidad, o en UBR, pero que lo que está pagando hoy por arriendo se lo ponga en una cuota hipotecaria con confianza, con tranquilidad y se haga cada día más a su vivienda propia, a su vivienda digna, a una vivienda que le da bienestar. Y un tema importante, Darío, a nosotros el sector, por supuesto, nos apasiona. Y tenemos mil responsabilidades para que miles de familias colombianas se vuelvan propietarias de su vivienda, sobre todo las más pobres. Pero lo más importante es que en la medida en que se construye, se genera empleo y se genera prosperidad. Este es un sector, en esa medida, muy bello y, como dirían algunos, muy agradecido en el sentido que en la medida en que usted crece, o su sector crece, genera empleo, genera ingresos para que las familias, a su vez, tengan capacidad para comprar su propia vivienda. Así es, viviendas, empleo y mucho progreso para las regiones, ministra. Definitivamente sí, yo creo que, y por eso quizás los gobernadores y alcaldes están tan enamorados de este sector, porque es algo que tiene rentabilidad social, rentabilidad económica y rentabilidad incluso en la manera de gobernar en las entidades territoriales. No hay familia colombiana que nos sueñe en cualquier estrato tener su vivienda propia y aquí, en este gobierno, lo estamos haciendo una realidad para un millón de familias. Ministra, pues mil gracias por acompañarnos. Un mensaje final para alcaldes y gobernadores para que se pongan las pilas y sigan presentando proyectos, ministra. Mi mensaje es un mensaje de apoyo y de afecto. Es un mensaje, una vez más, de ponerme a su servicio. Nosotros, como se lo he dicho a mi equipo, Darío, somos servidores de las entidades territoriales. Debemos estar 24 horas atentos a lo que ellos necesitan, porque ellos están trayendo de sus regiones las necesidades de su gente. Qué mejor para nosotros que trabajar con un alcalde y con un gobernador y ser capaces de llegar de la mano de ellos, a través de ellos, a las miles de familias colombianas pobres que tanto lo necesitan. Mil gracias, ministra. No, gracias a ustedes. A todos los televidentes, mil gracias y dentro de ocho días continuaremos con más información, con Julieta y con todo el equipo de trabajo de Mi Vivienda, programa del Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio. Un abrazo para todos. ¡Gracias!